Regaleme un grito, la vieja gloria, un grito más fuerte, vamos maestro Cuidado con el chupetón, tenis que ver, el corazón es un cabamba, tengo el corazón El maestro, el maestro, el papelito del amor, buenas tardes, que te he extrañado mamia, que he extrañado esa playa, vamos por más Es el chupetón que tú me hiciste amorcito, y yo me lo guardé a tatuar en mi pecho Es el chupetón que tú me hiciste amorcito, y yo me lo guardé a tatuar en mi pecho Para que nunca se me borre tu recuerdo, me lo tengo como marcar de tu boquita Para que nunca se me borre tu recuerdo, me lo tengo como símbolo de tu pasión Así me reclamen los amores que tenga, se me caerá que me quieran, así con más Así me reclamen los amores que todo fue muy especial, y yo me lo guardé a tatuar en mi pecho Es el chupetón que tú me hiciste amorcito, y yo me lo guardé a tatuar en mi pecho Para que nunca se me borre tu recuerdo, me lo tengo como marcar de tu boquita Para que nunca se me borre tu recuerdo, me lo tengo como símbolo de tu pasión Amo a Producciones, Alberto Belgarejo, seguimos recorriendo en Perú ¡Gachón! ¡Feliz aniversario! ¡Ya llegué a Producciones! ¡Venís que vino! ¡Métas una madre de tu querididad! ¡Saludos, Evelina, Luzo! ¡Muchas heridas! ¡Dímelo, Diego! ¡Dímelo, esa guitarra, Diego! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Ahí está, el Ejeo! ¡Ajá! ¡La Jena de Luz! Es el chupetón que tú me hiciste amorcito, me llame la manera de tatuar en mi pecho Es el chupetón que tú me hiciste amorcito, me llame la manera de tatuar en mi pecho ¡Ahora que no pensé me borre tu recuerdo! Que no tenga como marcarme con tu boquita Para que lo que se me logre tu recuerdo Que no tenga como simbolo de tu vacío Así me reclamen los amores que tenga Si me creen que me quieran así como estoy Siempre diré que tu amor fue muy especial Llegando marcado por siempre en mi pecho Ese chiquito que tu me hiciste amorcito Que no tenga como marcarme con tu boquita Para que lo que se me logre tu recuerdo Que no tenga como simbolo de tu vacío Ese chiquito que tu me hiciste amorcito Llegando marcado por siempre en mi pecho Ese chiquito que tu me hiciste amorcito Llegando marcado por siempre en mi pecho Los que están tomando, los que están tomando Hacen la botella ¿Dónde están la gente que está tomando?